El día del viaje Empezando Con todo y que la economía cada paso desafía, una prueba siempre activa, monta TV, nave quizás, en una hamaca, frente al mar, y podemos hablar. El paseo nos motiva, tengo ideas, tú tenías, ahora somos compañía, una llama encendida, en una hamaca, frente al mar. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. El día del viaje Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez. West, baby, me voy para vida Música 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 Tira la tora ahí, vaya E aí Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.